Bueno, mirá, Viloy. El tema es así. Nosotros somos Jinsena contra Morgana y Kais. Vos que sos un maravilloso player de plata... Así como que no sabía lo que había piqueado. Vos que sos un maravilloso player de plata, me vas a decir cómo le ganamos a Morgana y Kais. ¿Cómo se gana esta línea? O sea, ¿cómo jugás vos esta línea, por ejemplo? Sin comentar. Dale, boludo. Decirlo primero y se te ocurre así. No hay una respuesta correcta. O sea, sí la hay, pero la voy a dar dentro de un chatito. Es que depende, porque... Acordate que he estado jugando más de support que de ADC. Y precisamente, entonces... Estoy más acostumbrado a tirar, o sea, a jugar más agresivo, dependiendo... Es que tenés que jugar agresivo, precisamente. Y porque va a ser una línea de poke, boludo. No, no es una línea de poke. Tenemos a la Morgana y a la Kais. Escucha, escucha. Y tenemos a voy. Mirá. El tema está en esto. Vos tenés muchísimo más Jango que Kais, pero Kais tiene mucho más daño sostenido que vos. Entonces, ¿cómo se juega esta línea? Bancamos con que la Morgana gaste un skill y le metamos todos los bifes que... Ojalá que nos caiga la línea Kha'Zix. Le metemos todos los bifes que podamos a la Kaisa o a la Morgana. Está exactamente lo mismo. El tema es cagarlos a palo. Un arma gratis. El tema es eso. Dejamos que gasten un skill para pujear o lo que fuera. Tenemos que dejarlos pujear, obviamente, porque tenemos ventaja de SC. Y simplemente es eso. Es un duelo de skills esto. El primero que falle una skill es el que pierde el duelo. Punto. Ese ward era innecesario. O sea que yo ya perdí. Yo ya perdí. Este man. ¿Puede sí? Sí, sí. Ya sabemos que el Kaisa está ahí. Siempre me olvido que está la parte tan nueva. Ahí está man. Ah, eso. Los wards se ponen en esta partecita. ¿Por qué? Para tener visión de acá y de acá. En este otro lado. Dejálos pujear, Vile. Dejálos pujear. Tienen mucho más ventaja en daño y el Kha'Zix de ellos empezó por abajo. Así que nos podemos comer un gangue en early. Y nosotros tenemos que ir a pokearlos un poquito nomás. Pero acuérdate precisamente de eso. Que la Morgana te puede pegar una banda. Porque si la Kha'Zix ahí te hubiera metido el básico y la Q a vos. Perdías bastante ahí. Igual con esta web es probable que se puche el otro lado. Sí, ya. Vamos a... Tengo de apretar para hablar así que voy a estar en el... Está, está, está. Está bien. Que falsa que fuese a W, pero bueno. Bien, tenemos First Blood en medio. Uy, ya le traen que no se puede acercar a farmear la desgraciada de esta. Viste, a eso me refiero con la diferencia de daño. Nadie vio mis clics, ¿verdad? Todos lo vimos, lo tengo hasta grabado. Tendré que darme allá del main. Pesada la Morganita. ¿En cuánto tenés ward? Ok, ok. Seguí pucheando que probablemente el Kha'Zix se puede vaquear venga para acá. Así que... Pucheamos esta wave, guardemos y nos vamos para atrás. Cuidado con la cola Morgana. Bien. Acá que voy a guardear. Después de estos dos minions, boludo. Así el... El canon... La vida del canon hace que no pierda experiencia. Bien. Bien. Farmea Tranky, farmea Tranky. La Morgana no tiene mucho manada, así que... Va, y la Kha'Zix tampoco. Tenemos guarda, así que está todo bien. Mira, afíname los skillshots, por favor. Pará. Es que... Estoy pensando en... La gilada esta, no sé si sacar el lugar para hablar o no. No, porque me vas a cagar el audio, olvidé. Pero... Si las cosas que me tenés que preguntar son muy bien concretas. De último, marcame pinks para comunicarte. No entiendo por qué el Kha'Zix todavía no viene, la verdad. Ok, nice su pingo. Ah, Kha'Zix me ha ido. ¡Qué cagada ese Kha'Zix me! Está low... De vida, así que no creo que venga, pero... Pero bueno Hay que estar atentos Vámonos juntos aquí para atrás Casi le doblás el farm al pibe Pero tiene muy poco maná Así que si se hacen para adelante Muy de repente Significa que el Kha'Zix se está cayendo O sea, quería jugar con vos más que nada Porque el elo normalmente De la gente que ve videos En este tipo de O sea, ve videitos en YouTube De partidas enteras Explicadas y demás Suelen ser de De gente de eso De bronce hasta quizás platina Hice la doble porque creí que el pie Que si iba a ser para atrás Cuando hubiera el daño Pero bueno Pulladela porque probablemente Vayan a noquear ahora Así que Vamos a estar en nuestra salsa Ahora puyendo esto Listo, vámonos Para, para ahí Saquemos placas Pensé que era pegado esa doble Si, yo también Dale vos el último básico Y puyemos esta wave Y ahora si nos vamos Ahora si, vámonos Vámonos Queremos level 6 Si puedo ayudar a alguien A nivel global Ok, ok No estamos sacando Casi nada de ventaja Pero Lo vamos bastante bien ¿Por qué preferí? A ver Podría haber comprado un puñal sellado Y botas Pero preferí los dos pinks Por el tema de que Por ejemplo Este ya está pinkeado Por el equipo enemigo Pero en esta temporada Que son tan importantes Los dragones Siempre viene bien El pink en early Acá El primer back Un pink siempre Para poder tener El control de esa zona Seguí puyendo con cuidado Vila Yo voy a meter el ward Ah, si me encuentro a la caiza Oh, shit Me dio Uf, se comió el muro Muy duro Ah, creí que venías Viloido Pero bueno Vamos a hacer El baito del pink Vení, vil Ah, van a intentar Cedrago Atento, eh ¿Tenés ulti? Ulti, ulti, ulti Lo voy a ver Cuidado que te van a Saltar No tiene ulti en la caiza Ah, no me llegué a curar Ahora tiene ulti en la caiza Coye Vila, necesito que metas Una W, boli Estás pegando un arma No, aquí atranqui No te pueden tibiar Y si te tibian Te llevas uno puesto Así que Casi se está en nivel 5 Intentando meter 500 ganks No tiene ni level Acá vamos a perder Todas las ventajas Que teníamos en línea, boli Es una cagada El día que metes Una W, Luke Vamos a dolear Te vas a hacer un penta El día que metas Una W, boli Pero bueno No pasa nada Estos pibes ganan No, no Tienen Bueno Da igual Ya pullé Pero tienen ventaja ellos Vila Ahora no tenemos que pullar Porque ahora nos pueden matar Muy fácil Con la maravillosa diferencia De daño que tienen Nuestro cacix Mucho más por detrás Que el de ellos Es un problemita Más o menos Este game A ver Deja de pullear Agüebonado Puta madre Se me escapó Lo así Pobre No puede ser Que tengamos más nivel Que nuestro jungla Bolio Dios mío Que parte Cuidado Una Morgana ahí Ok Buenísima Aviloide Tienen Tienen ponerte detrás Mío La Lulu Man La Lulu Vos tenés que Spamear Lulu Nada más Acá Voy a clavar guarda acá Y seguimos dándole A la torre Como unos enferros Ah Cacix está top Listo Tenemos estos frames No sé muy bien Donde está el Yasuo Pero Si bien es No tendríamos que poder Escapar bastante fácil Puse mal en ángulo Pusamos esta wave trap No Ni a eso Vámonos Que viene Yasuo Como puede Oh Dios mío 3 de 2 Y los pibes pierden Boludo Yo ya no entiendo Nada El pink Mío Lo meto en dragón Si Sobre todo Porque yo ahora Tengo el Limpia Wars Pero no tengo pink Y está próximo A salir en 40 segundos El tema es que Tenemos una diferencia De jungla Demasiado grande Entonces no creo Que podamos sacar Dragón A menos de que Matemos estos dos pibes Primero Y vayamos nosotros A hacer el drag O sea Es como si no Tuviéramos jungla En este momento Pero tampoco Le vamos a decir Ah sos un pete Para que el pibe Se más deás Así que bueno No pulles Ah huevonao Que huevonao Que huevona Demasiado bueno Este ítem No puede ser Que limpies Los guardes Un básico O sea Es una estupeza Probablemente Nos vienen todos A vos Vila Así que Cuidado Vamos a montarle Las señales Al Kha'Zix Siendo muy inútil El pib Dios Ya subo Ahí está Esto es lo que te digo Que los piden Ahora lo que tendría que estar haciendo Nuestro Kha'Zix Es estar en heraldo Pero no Lo que está haciendo Es perder tiempo En bottom Intentando Dolear a un Kha'Zix O sea El mismo personaje Que le saca levels Y un ítem Tengo el ítem De support De AD activado Así que si en algún guard Lo vamos a ver Vaya Vaya Va a pegar Vila Con confianza Pero si Hay movimiento Del orto Fue bastante bien La verdad Quedó medio FK El El pibe este Pero bueno Vamos a tirar Tojo Epa Vení para acá Buenísima Diguemos el daño Para que no lo pueda ayudar Al No Vila Ay Dios No se moría Bajo ningún concepto Se moría Es más Mi Q se la tiré Por si acaso Listo Vámonos para atrás Después de ese minion Y listo Era por ver Nada más Bueno Vamos a tener que quedar Defender la tosh No Vila vila Nos quedamos Nos quedamos El guarda ahí Probablemente Ya sube hasta acá Todavía No creo que se haya ido Va No debería haberse ido Con la tosh Ya tan baja de vida Y la línea Tampoco pullea La Morgana Ya estaría llegando A línea Más o menos Esto es algo Muy bueno de escena Que es que Puedes cancelar La animación De autoataque O sea Si ves que Todavía se va a llegar Al minion Y ya lo casteaste A lo básico Puedes cancelar La animación Y listo Es maravilloso El personaje En ese aspecto Ya estoy empezando A pegar bastante Así que Si querés Ya los podemos Dorear Y la tenemos Toda la ventaja Nosotros Hay que Pullarles Hasta la tosh Vámonos Vámonos No tenemos Visión de nada Bueno Listo Ahora sí Vámonos Vámonos Cancelé Ese ulti Estaba atento A mí No sé Si te caía Algún minion Pero Estaba atento A mí A que el pibito Este No se muriera Dios Era cierto A mí Voy a tener Que mutearlo Primero Otas Después esto Y después Dos longs Bueno Dos pings Algún comentario Señor Vila ¿Cómo que? No te escuché Algún comentario Que quieras hacer De la maravillosa Partida Que estamos degustando Digamos que Me gusta pegar más Está ahí No pasa nada Dejalo ahí Nomás Porque Mirá Me puteás Por el farm Media vez Que estoy Farmeando bien Farmeando bien Lo que se dice Farmeando bien Pero bueno Vamos a decir Farmeando bien Che ¿Qué pija Se la sirve en bote Hermano? Voy a tener Que ir por darle Los pies Al Al Yasuo Allá Boludo Que no Dios No puede pegar Tampoco Ese pibe Por favor Vila Te tenías que Caer en bote Dios 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 Bueno Vamos a asegurar Ese dragón Que está por salir Bajo en el back Para Absolutamente Nada Pero bueno Bueno Así retiró eso En mid Si es que Si no lo sacamos Ahora Que tenemos La distracción En mid Bajo Aunque la Kyle Este ahí Pero Pero bueno Una de Kyle Y una de Rena Supongo Bueno La verdad No creo Que debe Impactar Creo Vamos Tranquilamente Y listo Que salada Voy a morir Igual Creo Si Y el equipo Que pasó Ya está Como yo tenía Dos Y están perdiendo Como No sé No pregunté Quisieron Pelear Y se murieron Igual Viejo Pero es que No es normal Que Que pierdan Así O sea No puede ser Que yo me haya llevado Dos Y haya soleado Uno Boludo Y Que es uno De los más Fadeados Que está Y tenían que matar Al Yasuo Nada más Ahora O sea Con el ulti De Kyle No nos tendrían Que poder matar Tan fácil Pero bueno Que se Ay por Dios Está muerto Si la hacen Bien Por eso nunca se mantiene Uno pegándole el objetivo Siempre Para cagar el cálculo De daño Del enemigo Che Podemos sacar Barón Rapid La Morgana Está Bottom Tenés un Pink Vos Así que Joga Y matamos Al Yasuo Listo Listo Pinka 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 Vila Vamos Ahora Así que vengan Los otros Dos Listo Mientras que El Asir No los traiga Que es lo que Está haciendo Justamente Listo Listo Matamos Al Al Chobar Matamos Al Chobar No matamos No matamos Al Chobar Al Chobar Al Chobar ¿Vas a defender Vos la base Por favor? Bien 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 Ni tan mal Se puede ganar Todavía Vamos Vamos yendo Nosotros Por medio Vila No creo Que nos puedan Matar O sea No creo Que nos puedan Matar Antes Que nosotros A ellos Vamos a meter A limpia Si no sabe Cuál de los dos Son Listo Y por eso Es que el Yasuo No tiene que andar Solo El support Se lo solera Equiden Nosotros seguimos Presionando Acá Acá Él está Por bot Tenemos Baron Hay que comer Hay que comerse Las cunas Y listo Tranquilito Pujá 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 Tranqui Pujá Tranqui El Yasuo Le queda un yato Para salir Papá ¿Dónde está El guard No estoy atento Para tirar El ulti Al acá Y le Bolo Lo matamos Lo matamos Mira Buenísima Buenísima Ese Sma De ese Carajo Venga Esto el muro Ahí Estate atento Para meterle Una Una W Al Al Yasuo Por favor Ahora Por ejemplo Voy a dar una W No el ulti Pero bueno Si ese es tu camino Del ninja La quien soy yo Para decirte Estoy muy bajo De maná Cuidado Que está Nada más El gordito Es dragón Es dragón Es dragón Vámona Vámona Kha'Zix está top Así que Supongo que los otros Pidani se van a esperar Que hagamos esto Mientras me baque Ustedes hagan eso Vete Bastante bien En general Tengo unos 400 De oro Si Porque ahora Compro Es el Fervor En vez de De comprar Pink Si estamos en late Y la visión es muy importante Porque las bases Están bastante abiertas Y estamos teniendo buena Predicción De donde van a estar Los pibes Entonces No es tan difícil No están jugando Una partida De visión Están jugando Una partida De Vamos por las líneas Hacernos cagar Porque Lo vuelo Así que Bueno Eso es lo que se diferencia De las partidas De Haigelo Con las del abuelo No se esperan oportunidades Simplemente se pelea Lo tonto Hasta que uno cometa Más mayores que el otro Por ejemplo Ahora estamos muy separados Y no tenemos que presionar Más de lo que ya estamos presionando Pero La Morgana Estaba peor Para ¿Por qué? Porque nosotros teníamos visión El chabón No estaba solo Bla 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 Ahora vení conmigo Vamos a jugar un divertido A ese juego Que se llama Sacar visión Acá le tendría que seguir Puyeando Pero bueno Sabemos que el Kha'Zix Está acá Vamos a puyar bot Ya que el equipo Está puyando Si son medio vivos No tendrían que pelear Y tendrían que seguir Puyendo Así que sigamos acá Lo nuestro Tranquilito No le buscamos bardo A nadie Necesariamente Y ahora van a venir todos Así que mantén Tu rank No sé No sé Cómo no estoy muerto Por la boluda Es que acá va a ser Me pare muy mal La Kha'Zix Sigue viva Es que no tendría que estar Acá El Asir A venir A la vela Bosqueate Bosqueate Tenemos al Asir Tenemos al Asir Estoy flackeando en maná Cosa que no me gusta Pero bueno Seguí puyando Que total no pueden Defender esto Todavía Y pegámosle a la Torch Ahora ignora a la Morgan Listo Vámonos para atrás Bien Ahora la Kyla Se tendría que llevar esto ¿Te comiste la pared Con el flash? Decía por favor Que no Listo Salgan Salgan Esto es puyado Acá vamos a dar una Torch De Nexo Así que free Ay Dios ¿Por qué pelean? Acaban de llegar el árbol Haciendo esa pelea Por cierto Ay Dios Los flashes contra las paredes Por favor Me hacen mal Menos mal que no lo viste Pero lo grabaste Así que Vi nada más El fragmento De cómo estabas mal parado Así que me imaginé Que te habías comido la pared Pero tenemos que defender eso Pensé que estaba Rango Para pasar atrás Pero no Pero no Nuestro Cacix Ahora le saca A level Dale Ok Falta oro Sabes que No tendrían que forzar Varon ellos Ahora por el tema Que se está puseando Bot Y tienen esa Torcha abierta Lo mejor es que Nuestra cae La noticia Pero necesito Este blue Vaquear Tener el saqueador Y ahí Hacemos pelea En varón Tenemos demasiada Ventaja Ahora Puede ser que las kills Estemos igualados Pero la ventaja Que tenemos en oro Es asquerosa Por lo Ay En que ese tercer dragón De fueguito Para tener los cuatro Intentado Pero bueno El orden correcto Acá sería Dragón Después varón Pero Vamos varón Primero y ya está Sí Pero ahora Esa pasilla No funciona así Ahora Es plano No es No se va incrementando A medida que tenés Más o menos El tema está Que tiran un chogat Entonces Nos vale la pena Sacrificar el dragón Por el Por el varón La verdad Ah Ah Quería que tenía Un pink En el item Que tengo la yo Oh dios Qué mal Ah Sí Eso Iniciaron a la sir Y se murió Nada Listo Listo No podemos Fulear No podemos Fulear Tírate para atrás Eh Tenemos que ser Vamos varón Vamos varón Vamos varón O sea Para para No lo inicié Es huevón Que hay un guard Listo Vamos no para atrás Es más Nos vamos a quedar En este bush Esperando que venga Porque tenemos Bien guardia la zona No hay bush Manta Están bien Dios me Vámonos 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 por la planta Vení Vení Ay Qué mal Qué mal Qué mal El asir Se paró muy mal Y Vamos a ver Como se te mencionó Nosotros Saca el guardo Creo que el cacique Sacaba de ultear Sí Me llevé a uno Listo Oye Se ha cancelado El ulti Cancelado El ulti Vale Y perdimos Acá Es que tenías Que cancelar El ulti Te cacaste muy mal parado Y éramos uno menos No era pelea Sí O sea No era para allá Tiene minions Se le ha subido Lo mató Bueno No se pueden ganar Todas Aún sabiendo Cómo se juega El jueguit Este pibe La Kyla Nunca la vi Usar el TP Para un split push Ni nada Por el estilo Así que bueno No se pueden ganar Todas Aún deleteando Los pibes Que van fedeados Un bajón Yo porto Azir Inting Y yo GG Si se Y poner A ver A ver el daño Bueno ¿Qué aprendiste De esta partida Hoy? Bueno Decido ¿Qué? ¿Qué aprendiste De esta partida? Farmer No Farmer no Primero Las cantidades De skills Que fallas En una línea Te determinan La línea No ganamos línea Aunque en late Hicimos mucho más No por tus skills En concreto O sea Sí Pero no A lo que me refiero Es que El micro game No lo ganamos El macro En ciertas partes Si lo ganamos En early Pero el micro game No Entonces ¿Cuál fue el problema De esto? Que tendría Podríamos haber aprovechado Muchísimas ventajas Podrías haber salido Con muchas más kills Y mucho más farm De línea Y podrías haber hecho Exactamente El mismo deleteo Que yo A los bichos blandos Porque el único duro Era el Chogat A los otros Los bajamos De dos básicos Y era mierda Entonces bueno Ahí estuvo el problema Y el otro Fue que La CIR Anduvo suicidándose Y demás Que son cosas Que pasan en el obuelo Por eso estoy jugando Con esta cuenta Y no la diamante Y listo O sea No se pueden ganar todas Los pibes no sabían Que jugar Y ya está Pero no es madearse Por un game Tan rancio Que jugamos bien Pero los otros Jugaron bastante mal Aunque vos metiste Menos daño Que todos en el equipo No, Vila Pero vos no te podés Enojar siquiera Vos metiste Creo que metiste Un tercio De la año Vos sabés que yo no me enojo Ay Dios Bueno, cuestión Un poquito de perito Competitivo Siempre viene Pero qué sé yo